¿Estás ganando, alzando alguna copa? La verdad es que me veo estado tranquilo en la vida. Yo ya lo he pasado muy mal, me he llevado muchos palos. Tengo que ir de otro perfil. La satisfacción que vas a sentir cuando levantes la copa va a ser mucho mejor después de este trayecto que ha sido duro, porque lo del Metropolitano fue duro. Estoy de acuerdo. Y creo que le vas a dar más valor aún si cabe cuando levantes la copa. Estoy de acuerdo. Esto es la vida. Y nos caemos continuamente. Hasta los más inmortales, como yo, que yo me siento inmortal a veces. ¿Te has caído? Nos caemos. ¿Cuál ha sido tu mayor caída? Muchas. Y muy variadas. ¿Una que recuerdes? Y te tienes que adaptar. Muchas, a nivel profesional, a nivel personal, ahí de todo tipo. Pero no pasa nada. A nivel profesional, una caída que recuerdes. La gente se equivoca cuando piensa que por caerse eres un fracasado. O sea, caerse se cae todo el mundo. Todo el mundo. No hay persona que no haya conocido que no se ha caído al menos una vez en su vida. Y se caen todos muchas veces. La clave es levantarse. La capacidad que tiene uno de levantarse y reponerse a las caídas. Esa es la clave de todo. ¿Cuál ha sido tu mayor caída profesional, Gerard? ¿El 8-2? Mira, profesional, han habido varias caídas. A nivel individual y a nivel colectivo. Yo siempre recuerdo una a nivel individual y creo que lo he explicado más de una vez. Que es, yo en el Manchester United, con 20 años, era mi tercer... Yo me fui con 17 años al Manchester United, estuve dos años, me fui un año cedido a Zaragoza y volví al United un año. Y ese año acabamos ganando la Liga y la Champions. La Champions en Moscú contra el Chelsea en una tanda de penaltis. Que si Terry metía el penalti y ganaba el Chelsea, se resbaló, no sé si te acuerdas, y acabamos ganando. Con Cristiano Ronaldo jugaba. Con Cristiano Ronaldo que metió gol en esa final. Quedamos 1-1. ¿Qué tal con Cristiano Ronaldo aquel año? Bien, muy bien, muy bien. Y además, este año ganó el Balón de Oro, fue un espectáculo. Ese año me fui al Barça. Y a partir de ahí se desencadena todo lo que fue mi carrera, etc. Ese año yo me puedo ir al Barça por un error que yo hago. Y lo he explicado muchas veces. Un partido, me acordé de toda la vida, en Bolton. Bolton-Manchester United, partido de Liga. ¿La cagaste? Bueno, la cagué. Calcule mal un salto de una falta, de estas típicas faltas en la Premier que te la tiran, bombeada. Y metió gol a Nelka, con el Bolton. Nicolás a Nelka, crack. Y ganó 1-0 el Bolton. A partir de ahí, Ferguson, no es que me hiciera la cruz, pero dejó de confiar en mí como confiaba antes. ¿Te dijo algo Cristiano Ronaldo? No, no, no me dijo nada. A ver, fue un error, como pueden pasar muchas veces, pero son errores que te marcan. Gracias a ese error, Ferguson me dejó ir al Barça. Si no, no me hubiera dejado ir al Barça. Porque confiaba mucho en mí, el Barça solo podía ofrecer una cantidad de dinero poca, poca cantidad de dinero. Y le fui a pedir, por favor, que me dejara ir y al final conseguirme por 5 millones de euros. ¿La gente quiere que pongas el vídeo, Gerard? Para que vean… Hostia, pues no sé si lo vamos a encontrar, porque esto estoy hablando del 2000… A ver, pon ahí Manchester… Bolton… Bolton United. Para que la gente vea… United… Gerard lo que es caerse y levantarse, ¿no? 2000… 2008. Debería ser… No, 2007 o 2008. Sí, a ver, 2007. 2007, a ver. Mira, 1-0, este. ¿Este? Este, a ver, métele aquí. Este debe ser, ¿eh? No sabía ni qué día era, 24 de noviembre del 2007, tío. A ver, métele. ¿Es esto? Sí, sí, seguramente es este, esta camiseta, ¿eh? Sí, yo aquí tenía 19 años o… Mira, yo soy este. Este de aquí, sí. A ver, espérate, la jugada, no sé si ya estamos 1-0 perdiendo. No, yo creo que el gol llega aquí, ¿no? Aquí llega el gol. No, no, yo creo que es en la primera parte el gol, ¿eh? Estoy hablando de memoria, pero… ¿Sí? No, mira, mira. Anelka. Creo que es… A ver, tira al inicio. Mira, aquí mete el gol. Vale, vamos a verlo. Pero, a ver… Es esta jugada, mira, la falta, esta es la falta. Y yo estoy aquí… Bueno, es que… ¿La dejo pasar? Gol. ¿Ves este gol, eh? Algo tan… El fútbol es… Son momentos clave. Si ese partido al final lo hubiéramos ganado 1-2-1-3, este error pasa desapercibido. Calculo mal el salto, la coge Anelka… Sí, el salto es duro, ¿eh? La coge Anelka… Haces un salto de la ranilla un poco, ¿no? Sí, salto desequilibrado, mal, gol. Bien Anelka, ¿eh? Van der Sar de portero era. Correcto. Este partido… Yo estoy dos meses que no puedo dormir. Porque siento, además, que el entrenador ha dejado de confiar en mí. Gracias a este error yo me he podido ir al Barça. ¿Qué pensabas por las noches en aquel momento? Jodido, jodido, cojones. Pero es… ¿Cómo te puedes levantar? Luego, después de este partido, el próximo partido que juego fue en el campo de la Roma, un partido de Champions, y empatamos 1-1 y metí el gol. Y… ¿Lloraste por este error? No me acuerdo si lloré. Lloré varias veces, ¿eh? En Manchester. Sobre todo cuando llegué con 17 años fue duro. Aprendí mucho ahí. Pero… Pero este error me marcó mucho. Y este error, de verdad, y lo pongo, escribí un libro cuando yo tenía 23 años que me calenté y escribí un libro de… Llegué con 17 años fue duro. Aprendí mucho ahí. Pero… Pero este error me marcó mucho. Y este error, de verdad, y lo pongo, escribí un libro cuando yo tenía 23 años que me calenté y escribí un libro de lo que había vivido en Manchester y tal. Y esto lo explico. Que gracias a este error yo tengo la carrera que acabo teniendo y puedo volver al Barça, que era mi sueño, gracias a este error. Entonces, a lo que veníamos, hostia, te puedes equivocar, te puedes caer, puedes hacer errores. Tío, son por algo. Si es que son por algo, tienes que aprovecharlos. Siempre hay una oportunidad detrás de un error. Tal cual. Tal cual. Y mira, y hostia, yo no sabía que podíamos encontrar el vídeo. No lo había visto nunca más. Pero en YouTube se recupera todo. Hostia, pues nunca más había visto este vídeo. ¿Qué te pasó, Gerard, el día del Inter? El día del Inter. Otro ejemplo. El día del Inter. Ponlo para que la gente lo pueda ver, para que tengan el contexto. Porque este mensaje que das, a la gente lo motiva, Gerard. Ya, bueno, pero… Porque tú también te has caído. Yo también me caigo todos los días. Todo el mundo se cae. Yo la gente me ha visto hundido. La gente me ha visto hundido. Barça-Inter 22, puede ser. Sí. Mira, aquí lo tengo. Mira, ahí lo has contado. Bueno, este lo tiene la gente más en la cabeza más reciente, ¿no? A ver. Un segundo, por lo… A ver. Es este, ¿no? Lo vamos a poner aquí en el streaming. No, este es el 1-2, creo. Ahí está. Yo, sinceramente, esta jugada… Para compartirlo en directo. Bueno, solo tú, que yo no sé cómo se hace. Ahí está. Esta jugada, sinceramente… Y ahora ya lo puedo decir que estoy ya retirado. Ya da igual. Estos brazos, ¿no? Yo creo que los brazos es lo que hace que parezca un error grave. Yo creo que esta jugada, si salto, no la toco. Yo, yo, yo estoy de acuerdo. En directo, me dio la sensación. Entonces, hay un inconsciente, sobre todo en las defensas, para dar tranquilidad a todas las defensas, es este balón para el portero tranquilamente, aunque no la toque. Yo, yo si salto, yo no llego. Tú crees que a este balón no llegas. Yo creo que tampoco. Yo creo que no llegaba. Entonces, es verdad que no vi al jugador de atrás, pero digo, hostia, la dejo para el portero. Entonces, el hecho de hacer así con las manos, si no hubiera hecho así con las manos, la gente no se da cuenta. O sea, dicen, bueno. Pero igualmente, sí que es cierto que este error, quizá no habría Kingsley sin este error. Entonces, al final… Yo creo que sí. Yo creo que si aquí no cometes este error, no hubiese habido Kingsley. Porque yo creo que quizá el Barça hubiese pasado de grupos y yo creo que no te hubiese retirado. No lo sabemos nunca. Lo de retirarme lo tenía aquí, ya lo tenía desde… Ah, ¿aunque hubieseis ganado? Yo lo de retirarme al inicio de temporada, ya en… te diría en… las primeras dos, tres jornadas, ya dije, yo antes del Mundial me retiro. O sea, lo tenía en la cabeza ya desde el inicio de todo. ¿Y entonces por qué crees que no hubiese habido Kingsley? Porque si no hubiera sido… no hubiera habido este error… no sé si hubiéramos… O sea, a ver si te explico. No sé cómo me hubiera retirado. Es decir, yo tenía claro que me iba a retirar, que me iba a retirar… Si las cosas hubieran ido bien, a lo mejor me retiraba a final de temporada. Pero yo lo que tenía claro es que me iba a retirar. En el momento en que yo veo que además… Bueno, empezó la temporada como empezó y tampoco quiero abrir carpetas que no tocan. Veo la situación y digo yo… Hostia, se me va a hacer muy larga esta temporada porque ya había jugado todos los años y veía que mi participación no estaba siendo la misma. Estaba lo de la Kingsley, pero sí que es cierto que no sabíamos si empezar en enero o no. Rectifico. La Kingsley hubiera existido, pero a lo mejor no hubiéramos empezado en enero. Hubiéramos empezado más tarde. Hubiéramos empezado a lo mejor en junio. Y a lo mejor ahora mismo… Estaríamos empezando. Estaríamos empezando la Kingsley. O a lo mejor el hecho de no empezar la NN enero, porque hemos tenido proyectos, y tú lo sabes, en los cuales hemos tenido ideas, no hubiera arrancado en enero y luego en junio nos distraemos con otra cosa y no pasa la Kingsley. Y no pasa la Kingsley, hubiéramos hecho otra cosa.